¿Qué tal amigos de Artes 9? Para mí es un honor estar con Anaí Alúe. Anaí, es un placer estar aquí contigo en este nuevo proyecto aquí en la teatrería. ¿Nos puedes platicar un poquito de él? Sí, claro. La obra se llama Mi Hijo, solo corre un poco más lento. Es una obra de un actor croata que hoy, justamente hoy, tenemos el placer de tenerlo en la sala. A venir especialmente a ver esta apuesta, que es una apuesta que se ha hecho en varios países del mundo. Yo, bueno, de visita por mi país, la primera a Buenos Aires, está como, cargada como la mejor obra de la teatral. Ellos lo hacen en la casa. La propuesta de aquí es la dirección de Viva del Río, bueno, la verdad es la situación que fue un elenco increíble, de grandes opiniones a todos, Karina Jiri, Concepción Márquez, Pedro Mida, Rubén, el apellido de Rubén, es el abuelo, es mi papá, el tema es el apellido. ¿Qué más está? Cabe un actor de Iránín, muy interesante, de Rivel Ángeles, que hace el hijo, Aida del Río, Ana González de Lloro, de Río, de Rubén, de Rubén. Una obra además con un mensaje social tremendo. Es una obra que te decía, siempre cuento la experiencia porque tuve la posibilidad de verla en Buenos Aires como público y salía absolutamente tocada, conmovida, profundamente conmovida, porque platicábamos recién en el almuerzo con el autónomo, Igor Martínez, que a pesar de venir de otra cultura, de otra cosa, de que te decía, cómo toca el alma humana de una manera tan universal, como que lo que pasa en cada familia, hayas nacido donde sea, es realmente esta cosa del dolor, de las cosas que no se pueden decir, de las cosas que están palpitando en la casa como un impedimento físico del hijo menor, y que de eso no se puede hablar, hasta que los fantasmas se hacen palabras. Y entonces es aliviador, es sanador. Cada uno de los personajes tiene un gran mundo emocional, son personajes muy complejos. Yo hago a Rita, que es la tía, es mi hermana de mi mía, que es Karina Jibi, y es un personaje muy bien llevado por mano de Diego para su creación, porque es una mujer que parece totalmente pirucha, si lo está, sin embargo si va muy profundamente a su alma, creo que está tapando agoteros emocionales, y que no quiere ver, no podría vivir confrontándonos. Entonces fue muy interesante el trabajo, el trabajo profundo de Foson Ángel, y tener a gente alrededor que admiro como autores, y yo creo que bueno, alternar esta obra que está en la parte de la literaria con Billy Elliot, que hace una semana, creo que es un momento de un placer profesional enorme. Oye, ¿ya tienes un ratote aquí? Un ratote aquí, 16 años. 16 años nada más. Ya tengo hice pasaporte mexicano. Sí, ¿verdad? Y de hecho sí, ¿cómo? Después de haber hecho tanto teatro en Argentina, de repente llegaste aquí, y te quedaste prácticamente, y ya... Me obligaron. Ah, terminaron. No, 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 yo sé, yo sé. Me obligaron, me apapacharon, me abrazó esta tierra. Soy mexicana por convicción, o sea, no por dininacionalidad en Argentina, pero sí, creo que la casa de uno es un número de gente. Y este país me ha dado oportunidades y trabajar en grandes producciones, y trabajar con grandes productorios. Tú llegaste por Chicago, si no mal recuerdo, que ya la habías hecho en Argentina. Ajá, que estaba haciendo Chicago en Argentina, trajeron solamente tres integrantes de la producción de allá, yo aquí una, y a partir de ahí, bueno, ese Chicago luego me ha dado, se va a Bradway, me audicionan con una persona de proxy, y tuve la próxima de quedarme, y no perdí a trabajar con Ocesa, llevo 14 años, y los últimos dos ya por este, una cuestión de... de... que no había algo para mí allí, que estaba en el regreso, y no me... quería todos este... o sea, un poquito más... Sí, terminaste con... con Wicked, que fue la... Y entonces, Wicked, este... fue lo que... terminé de hacer, no sé, y hiciste genial también, Tock Tock, que fue toda una gran comedia... Tock, hacía María, no hombre, este... chicas canólicas, por el 30, bienes, por el Estado, y todos tenemos los rolos sexuales, José el Soñador, bueno, fue... una aventura... maravillosa, que volveré, seguramente, cuando ya no partí, siempre le digo amor, y... sí, y de alguna manera... mi papá, y entonces... y de alguna manera, entonces ahora Alejandro sería tu tío, porque ya hiciste joven Frankenstein, y ahora estás haciendo Billy Elliot con él. Oye, y tu amor a México, con eso quiero cerrar, es tanto que hasta ya nos dedicaste una canción, y si me lo permites, me gustaría que nos regalaras un pedacitito, si se puede. esta canción, bueno, te cuento un poquito por qué, cuando cumplo 10 años en México, yo tenía un espectáculo en Argentina, que pues, adapté un poco para lo que quería contar, porque uno va cambiando todo el tiempo, y la NAI que se fue en el 2001, no es la NAI que era en el 2011, menos ahora, y necesitaba decir cosas, me iba a decir, entonces el espectáculo, que ahí está, en una maleta, cuando se ofrezca, cuando pueda, cuando el aire me dio para esta otra vez, le llamo la NAI de mi libertad, y hago el disco, que tiene que ver con el espectáculo, ¿no? O sea, como que nacen juntos, es el primer subí, y único aún, que tengo, y entonces, son tangos y voladas, y el, el, ya estaba, ya partezado, ya casi listo, este, en grueso, y pues mi músico, Martín Murano, otro argentino, que está aquí, que adoptó también México, me regala su disco, en ese momento, de la fábrica, en los tangos, y, y escucho un tema, que me quedé como, estaba yo, haciendo el que es amén, casi me quedé como helada, y dije, esto lo tengo que grabar, porque es lo que yo quiero decir, y entonces, agrego un tema más, que es el que tiene que decir, claro, que te llaman, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Te vas a cantar un pedacito chiquito? Sí, por favor, antes de que nos vuelva. Buenas tardes. Tengo de otros aires, pero vivo en esta tierra, que abrigo, mi pobre triste corazón, tierra, de tenampas, de trajes y paisales, y un tequila, que no alquila tu perdón, que abriendo, de vagabunda, por el mundo, por vos, México, siento este amor profundo, y es que no me picamos, o hay que un trino, hoy tu casa, y es mi casa, tu corazón. Gracias, Anaí, amigos de Artes Nuevo, un placer y un privilegio, no se vayan a ningún lado, continúen con muchos más contenidos en el blog y videoblog, y gracias Anaí, gracias a ti, por haber vuelo, adiós. Gracias.